Muchas gracias compañeras, efectivamente, porque bueno, el transporte en esta jornada de paro general de 24 horas es una de las principales preocupaciones de la población, por eso desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se hizo un relevamiento de lo que esperaban poner en la calle las empresas en esta jornada para tener una idea, por lo menos preliminar, de lo que se espera para este paro de 24 horas. Estamos con José Lo Hernández, que es justamente el coordinador del área metropolitana del servicio de transporte del MTOP. Muchas gracias por estos minutos. ¿Qué se pudo relevar, por lo menos en cuanto a lo previsible para hoy? Muy buenos días, antes que nada. Bueno, en el día de ayer, dado que el anuncio que había del paro que se iba a realizar a nivel transporte, hicimos un relevamiento con respecto al servicio suburbano, ¿no? Bueno, allí apuntamos a las consultas que se habían derivado por parte de los usuarios de que si había transporte o no había. Bueno, en base a esto, por parte de lo que son las cooperativas, nos transmitieron de que van a ser el mínimo entre un 20% o algo menos. Luego, Talapando, Montevideo, Casanova y Citan, entre un 30% y un 40%. Y las dos empresas que nos transmitieron que iban a realizar más cantidad de servicios son Cutsa y Copsa, que van a andar entre el 70% y el 80% de los servicios habituales entre semana, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el transporte interdepartamental, que también se mencionó que iba a estar de paro? Sobre el índice no es mi área, yo manejo lo que son los servicios urbanos, por eso te decía, en tal sentido, que fue que hicimos relevamiento en el día de ayer. Bien. Con respecto a lo que se está viendo hoy en la calle, ustedes van a tener un panorama más aproximado sobre el mediodía, que es cuando se va a hacer el relevamiento. Exactamente, y bueno, esto fue en principio en el día de ayer, dado la cantidad de consultas que llegaban por los usuarios. Hay gente que tenía que ir a trabajar, gente que tenía que ir al médico, a estudiar. Y bueno, en base a esto, servicios van a ver, van a ser mínimos, pero van a ver. Y con respecto a CUSA y COPSA, son los que van a ver más cantidad de servicio en la calle. ¿Se vio o les informaron acerca de aglomeración en paradas? ¿Cómo estaba la terminal Río Branco? Personalmente hicimos un relevamiento por diferentes puntos y realmente no contestamos aglomeraciones. Mucha gente ni habla del hecho de decir que no hay transporte, pensaba que realmente no iba a haber nada, ¿no? Transporte sí hay, mínimo, pero hay. En la terminal Río Branco, entonces, ¿el movimiento era bastante normal? Normal, ya te digo, con menos cantidad de frecuencias, pero realmente hoy al mediodía, donde vamos a un relevamiento general para saber si es lo que se había dicho por parte de las empresas, se está agatando este sentido, ¿no? Bien, esperaremos entonces ese informe al mediodía. Muchísimas gracias por estos minutos. Exactamente, gracias a ustedes. Por favor, era José Leo Hernández, coordinador del área metropolitana y, como él lo decía, es lo que se espera para esta jornada sobre el mediodía va a ser el relevamiento ya con información acerca de lo que se está viendo en la calle. Nosotros lo comentábamos desde temprano, lo ven ustedes además en imágenes que realmente hay transporte y tampoco constatamos a grandes aglomeraciones en paradas. Volvemos con ustedes a Estudios.